Añete, pico, jae, cenobille, ajagüe Siempre andere, huele, co, te ponate, ma, ba, re Doroy, co, ave, imase, mamá, upe, jae, jae, upe, depoca, ve Y yo, que, ana, bebe Música 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 Siempre se, se mandó a bandereje, ana, bebe Obla y tenen de lejen, de lliva, ari, oi, co, a Hace hibos, que pule, va a topar, va a peja, ee Si nego, añete, ten, cenobille, ajagüe Música 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 Música